Buenas noches, primer tiempo hasta el gol, creo que el equipo mostró en el juego situaciones para convertir y a partir de ahí nos costó el partido, ya tendré tiempo de analizar, de verlo, pero creo que el momento que estamos pasando se vio reflejado el día de hoy, después de la eliminación por copa invité al bandero a tragar, a hacernos fuertes, pero obviamente la situación está claro que nos afectó y nos afecta. El resultado para mí es justo, porque no, tampoco creo que el Arsenal lo que trae ganó, porque nosotros también tenemos situaciones para, sin ser tan claro, pero para lograr que este resultado sea como poder repetir el juego. Seguimos trabajando, voy a repetir, no sé si es el momento de parar y de analizar, quedan cinco fechas, pero si usted también puesto, analizamos desde el inicio hoy y donde estamos parados. Al contrario, hoy se ve muchas cosas que lo hacen ver desde el otro lado y estamos pasando por mucho más de lo que estamos pasando. Por eso digo, si quieren lo hablamos, por ahí me explico un poco, pero cuando me senté la primera vez en esta conferencia, iniciando el torneo, hablamos de objetivo. Y el primer objetivo era que Talleres, después del torneo que había tenido, el año pasado, regrese a Copa Internacional. Recordamos. Hoy, después de once meses de que arrancamos antes de temporada, estamos por el camino de lograr ese gran objetivo. Y quiero que se entienda muy bien, no es conformismo, pero es entender lo que se vive en el día a día, de que todos los jugadores se preparan para lograr el objetivo y que hoy, nuevamente soy yo el responsable con que las cosas nos hagan. Pero que quede bien claro que ante todo el respecto a ser jugador. Hoy, obviamente, la gente se fue enojada, es entendible. Y si se les tiene que pedir disculpas porque no ganamos, lo hacemos. Está más que claro. Pero vamos a intentar siempre ganar. Y te voy a repetir, a falta de cinco partidos, estamos muy cerca de lograr el primer objetivo, que era ingresar a Copa Internacional. Hoy estamos en Copa Libertadores. Por eso voy a lo mismo. No sé si es momento de analizar. Creo que es momento de estar más unido que nunca. Hoy estoy contento porque el Abuel, sin ser el Abuel que conocemos, regresó al gol, regresó a esa caricia que necesita la gente, la gente de él con la gente. Entonces, ya tendremos tiempo. Lo que está es lo que se ve. Y tratamos de que todos los jugadores estén disponibles, obviamente, que cuando tenés lesiones como las de hoy, duele. Pero a mí me duele por la persona. Porque seguramente el que esté va a tratar de hacer lo mejor posible para el equipo. Estoy a repetir. Tienen cinco fechas y con lo que tenemos vamos a trabajar para lograr los objetivos que no teníamos cambiados. A mí me quiero salir campeón. Yo con mi equipo y con mis jugadores, dentro del ritual, hablamos una cosa. Y a la gente, obviamente, que deben transmitir y ser muy inteligente cuando hablas. Porque la presión directamente va a recaer en el jugador. Entonces, soy consciente, soy el responsable. Pero no es parte del juego, digamos, la presión, saber que está con la policía de talleres, que acá la obligación es permanente. Jugué en talleres y hoy dirijo talleres. Entiendo perfectamente que tengo que ganar. Y hoy, por todo lo que se viene generando en talleres, y por eso lo dije, después de un año de no haber tenido participación en copas internacionales, que es lo más justo para la gente, y regalarlo a la gente, primer paso, regresar a esa copa internacional. ¿Qué te lleva a la copa internacional? Haber detecteado a River hasta las últimas tres fechas o haber sido con posibilidad matemática. Hoy estamos en un momento donde no están sabiendo las cosas de la entienda y soy el responsable. Voy a repetir. ¿Te ponés plazos? Cero. Lo disfruto. Estar acá disfruto. ¿Pero sos consciente que el equipo no juega bien? Bueno, te voy a repetir. El responsable soy yo. Si necesitas que te diga algo más, no. Y trazo jamás. Por eso vos planteaste, querés realizar, querés que hablemos fútbol, por eso. Digo, por ejemplo, me supe preguntarte… plazos. ¿Cuántos puntos tenemos? Segundo en la tabla general, eso es indiscutible, pero por eso yo lo miro en función de los últimos nueve partidos. Muy bien con Barraca Central, un rato con Pedro en el primer tiempo, un poquito con River en el segundo y al resto el equipo flaqueó bastante, Javier, ¿no? Tengo que serte sincero en lo que veo, tengo que decirse. Si más sincero en lo que estoy diciendo, yo no creo. O sea, tenés la persona de gran frente que te está diciendo sincero. Y creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo. ¿Y cuál sería la solución? Para eso vamos a seguir trabajando y a lograr el objetivo principal que el equipo se planteó hace doce meses. Te voy a repetir, cuando hablamos de objetivos, tenés mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Es más importante la Copa Libertadores? ¿Escitar la Copa o pelear un campeonato como la Copa Argentina o la Copa de la Liga? A mí siempre damos un campeonato porque eso no tiene precio. La gloria lo tiene precio. Y lograr el campeonato, obviamente, que es lo que queremos todos. Si yo vengo acá el primario y te digo que querías ser campeón, ¿para vos está bien? No, si lo planteas así sería muy difícil porque no es tan fácil de cambiar. Bueno, entonces, es más del único que estamos hablando. Bueno, me senté acá la primera vez hablando de que el equipo necesita otra vez estar en Copa Internacional. Eso te va llevando en el día a día, igual de la mano, seguramente va a estar más cerca de lograr un objetivo. Pero trato, como digo siempre, de lo que uno pone en el obce, sacar ventaja al rival, dependiendo también muchas veces, qué es el planteo que vas a contar. Vamos buscando variantes. Hoy, puedo repetir, en los primeros 20 minutos hasta el gol, el equipo mostró lo que habíamos trabajado. Y esto empiezan muchos puntos que, lo dije también, hay que analizarlos. si tenemos la capacidad de pasar este momento, si nos va a llevar el partido, dos. Hoy la realidad es que creo que cuando logramos convertir por todo lo que se está viviendo, fue más descuidar que ir a buscar. Pero una situación, o sea, y lo entiendo, y entiendo al cuadro si pasa eso. Lo analizaré, lo miraré, pero creo que paso por ahí. Que cuando logramos la ventaja del equipo, trato de lograr mucho ese gol para lograr salir de esta situación que creo que lo que nos está faltando, un resultado positivo. Tener tranquilidad. La victoria por ahí nos hace creer que estamos en la cresta de la hora. Y en este momento también te hacen creer que estás en el fondo del mar. Por eso, el análisis dice un poco más profundo, pero la realidad es que el fútbol es presente y hoy, por distintas situaciones que tratamos, como deberíamos, como pretendemos estar. Nahuel, en una casa, creo que necesitaba ese mismo. Nosotros estamos a intentar de que logren regresar a ese nivel. Hoy creí, leyendo de inicio, que íbamos a dar ese mismo. Bueno, por él salió bien, esperemos que sea un punto inicial para que cierre bien lo que se merece cerrar bien los cinco partidos. Está perfecto. Todo lo que está, creo que lo estoy utilizando. Está a la vista. Oportunidades de diría a todos. Esa es mi respuesta. Lo que tengo lo estoy utilizando. O sea, es lo que ha hecho. Gracias por ese servicio. Hacemos la vuelta. La idea era ser superior en América por el medio. Un rival que venía jugando y venía jugando un 4-4-2, dejando las bandas libres para que lleguen los laterales. Y con los dos nueve, con libertad absoluta, que si no descendía a los dos nueve, con los dos nueve, con un judice que a la hora de atacar es desprolijo y es lo que necesitamos. Ya después fue a repetir. El equipo no se encontró a partir del gol, pero sí me gustó. Muy cortita una más. Bruno Pusco fue al banco. ¿Tiene chances de jugar en estos traceres? Sí. Sí. Viene mostrando cosas interesantes en reserva. Viene mostrando cosas interesantes en las prácticas. Y es por eso que hoy se ganó la concentración. Pero también en el partido no encontrar argumentos para que ingrese. Seguramente lo va a hacer y le va a ir muy bien porque tiene muchas cosas para ganar. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.